Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, nos vamos de inmediato al seno de la ONU, a ver lo que ocurre en la sesión de este año 2019. La soberanía, el respeto mutuo entre los pueblos, pero meterse en asuntos internos de China, luego agreda a Irán como le da la gana, luego falsea informaciones sobre Venezuela. Es más, él estaba hablando allí de soberanía, de respeto al derecho internacional y estaban aprobando sanciones contra empresas vinculadas a Venezuela. Es decir, lo contrario totalmente es la gran hipocresía. Habló de ayuda humanitaria, ustedes se acuerdan aquel 23 de febrero, que trataron de forzar una ayuda en Venezuela a través de Colombia. Aquello no era ni ayuda, ni mucho menos era humanitario. Ahora, yo les digo, las Naciones Unidas hizo un plan, que llaman plan de respuesta humanitaria. Lo hizo con el apoyo del gobierno venezolano, de las organizaciones civiles venezolanas, la oposición venezolana participó. Y de los 223 millones que ameritan para este año, no han podido ni siquiera recolectar. Es decir, es mentira, no les interesa realmente lo humanitario en Venezuela. Es falso. Utiliza y falsea datos que son absolutamente fuera de contexto. Y luego se va por el lado de su campaña electoral en Estados Unidos. El socialismo es malo, el socialismo lo otro. Pero, miren, llega el descaro de hablar de la libre empresa, que hay que proteger la libre empresa. Y se robaron una gran empresa venezolana como Citgo, aquí mismo, en Houston. Se la robaron los Estados Unidos, la confiscaron. No creen en la libre empresa tampoco, creen en sus intereses. No es ningún patriotismo ni soberanía. Es la soberanía de Estados Unidos, la soberanía y el patriotismo de los estadounidenses. El americanismo excepcionalista, que desde épocas de Jefferson, de Madison, de John Quincy Adams, se anda rondando la doctrina Monroe. Pero es mentira, ellos no creen en la igualdad entre Estados, no creen en la soberanía de los pueblos, que quieren estar atacando. Pero nosotros leímos la respuesta que le teníamos que dar. Bolívar, desde el corazón. Aquí está la delegación del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué no hicieron este año para impedir que aquí estuviera el gobierno del presidente Maduro? Ahí está el golpe de Estado en marcha. Ahí está un gobierno paralelo, fantasma, que andan por allí dando vueltas como unos fantasmas por Naciones Unidas. Nadie los invitó. Están, como dicen en España, colados o coleados. En Venezuela hay una expresión muy clara, es arroceros. Están de arroceros aquí. Por ahí andan, acreditados en misiones de otros países. La cosa más absurda, el desespero más absoluto. Nos podrán seguir. Si él quiere paz para la humanidad, como dijo. Bueno, vamos al diálogo, apoyemos el diálogo en Venezuela, apoyemos el diálogo con Corea del Norte, apoyemos el diálogo con Irán, apoyemos el diálogo en el Medio Oriente. Si él quiere la paz, de verdad, le han ofrecido hasta un premio Nobel de la paz. Sería el recontracolmo. Sería el de Obama. Era una defesa. Imagínense ustedes dárselo a Donald Trump. Pero ojalá hubiese una reflexión en la élite dominante de Estados Unidos y aprendieran a respetar a Venezuela, a respetar a los países de nuestra América y a respetar a los pueblos del mundo. Ayer el Alba lanzó una declaración muy fuerte de apoyo a Venezuela y en contra del TIAR. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Mira, por lo que decía aquí, compañero, you said about the puppet, ¿no? Yes. That Maduro is a Cuban puppet. President Trump called Nicolas and Maduro a Cuban puppet. Do you have a reaction in English? I think, in the first place, that Trump is the puppet of imperialism, of capitalism. He responds to money, to money accumulation, to capital accumulation. But the real puppets in our region are those presidents that got together yesterday or that they failed in the OAS. They failed then. They created this Lima Group. They failed. Now they are conveying the TIAR, the Rio Treaty. And they're failing again. And they are the puppets of Donald Trump. They do what he wants. So, those are the puppets. We respect Cuba. Cuba respects Venezuela. We have a friendship, a brothership that we have. And we will continue working together with Cuba. But the puppets are others in this region. You said you said you were talking about the Kerryon. You said you said you were talking about the Ballier. Ayer. Ayer, very firm. Miren, para create an aggression. Antes de la Asamblea General, expulsaron a dos diplomáticos cubanos. Sin ninguna razón de la misión. Aquí, en Naciones Unidas. Les restringieron el área de acción. Solo a la isla de Manhattan. Habría que revisar. Yo creo que países como Irán, como Cuba, como Venezuela y otros países. habría que revisar la pertinencia de que la sede principal de Naciones Unidas esté aquí en los Estados Unidos y en Nueva York porque el país anfitrión no respeta ni siquiera los acuerdos del país anfitrión que debe respetar y comienza a ponerle restricciones a impedir que entren que entren de tal manera, en el caso del canciller de Irán tiene dos rutas, no puede salir de una ruta hacia su misión, de una ruta hacia aquí pero ¿qué es eso? y por algo está Naciones Unidas en Nueva York entonces o respetan el multilateralismo, o respetan la carta de las Naciones Unidas o no la respetan y que se salgan y que se vaya la sede de Naciones Unidas de aquí podemos ponerla en Beijing, podemos situarla en Moscú, o en Europa, o en América Latina pero si no van a respetar al derecho internacional no tiene ningún sentido que esté aquí Maduro temía venir a Naciones Unidas ¿Perdón? Maduro temía venir a Naciones Unidas El presidente Maduro en este momento está con el presidente Putin en Moscú estamos logrando importantísimos acuerdos de cooperación una cooperación que gracias a la agresión incluso, yo puedo decir, de Estados Unidos este año más bien se ha potenciado la relación con Rusia nos hemos unificado mucho más, no solo en lo político sino en lo económico, en lo comercial, en el área minera, en el área energética en muchísimas áreas y gracias a Dios pues, que este mundo es multipolar que este mundo no lo domina un polo capitalista, arrogante, supremacista como el de Donald Trump este mundo se está equilibrando a partir de lo que el Simón Bolívar llamó el equilibrio del universo y gracias a Dios está Rusia, gracias a Dios está China países como India, como Turquía el movimiento de países no alineados y la América Latina, que será un gran poder y la África, que será un gran poder en el futuro pero no nos van a dominar y mucho menos imperios después de que hace 200 años los expulsamos a nuestra América Canciller, Bolsonaro dijo que estuvo pactando con Estados Unidos en contra de Venezuela ¿Qué opinión le merece? Miren, yo, miren, comentar el discurso del señor Bolsonaro sería perder el tiempo Brasil tiene que recuperar su capacidad en el mundo y Tamaraty como Cancillería dejó de existir aquella academia para los diplomáticos en todo el mundo, ya no existe incluso han acreditado, entiendo, algunos venezolanos como asesores cuidado y no les metieron en esa lista paramilitares, narcoparamilitares del grupo Los Rastrojos capaz también acreditaron desde Tamaraty o desde la Cancillería colombiana los paramilitares del grupo Los Rastrojos da mucha lástima, ese presidente, da mucha lástima que Brasil tenga a esa presidente pero el pueblo brasileño sabrá retomar su rumbo y retomar su soberanía muchas gracias gracias al canciller palabras en vivo y directo directamente desde la ONU en el marco de la 64ta Asamblea General de las Naciones Unidas el canciller Jorge Arriaza Monserrat ha dado una clara demostración de la respuesta contundente al discurso que ha considerado supremacista racista y xenófobo exactamente de Donald Trump que acusa de dictadura de Venezuela cuando ellos tienen elecciones de segundo grado ha dicho que el presidente Nicolás Maduro ha enviado esta comisión porque él mismo está atendiendo casos directamente en la Federación Rusa acuerdos para seguir solucionando los problemas del pueblo venezolano y que eso que quieren activar a través del tratado interamericano de asistencia recíproca el tiar es una solución obsoleta por completo que hace ya 200 años enterró el mismo pueblo venezolano en la espada de Simón Bolívar porque somos libres e independientes de igual manera se refirió a que ahora mismo seguramente hay una comitiva presentes con paramilitares con corruptos en la delegación que han tratado de colar como unos arroceros ha calificado a esos que de manera ilegal han llegado a las Naciones Unidas sin tener ningún tipo de acreditación con el golpe de Estado que se levanta en nuestro país desde el pasado 23 de enero lo que